Carlos Torres Piña, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, hizo un llamado a los liderazgos y militantes de su partido a abstenerse de promocionar supuestas alianzas con otros partidos para los comicios que habrán de desarrollarse en 2018, ya que argumentó solo confunden a la militancia y a la ciudadanía. Torres Piña los invitó a que esperen los tiempos que establecen las políticas electorales de alianza, es decir, hasta finales del 2017. Lo anterior en torno a la promoción que han hecho algunos perredistas a Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena. Ante ello, Torres Piña también argumentó que la normatividad del partido no contempla sanciones para quienes están realizando esas acciones, ya que lo único que regula son manifestaciones, pero en periodo de campañas que inicia hasta septiembre próximo. Para respuesta, Lidia Martínez.